Buenos días para todos, para los presentes, las autoridades. Realmente para nosotros es muy grato, como Fundación Viator de Foscolpi, estar aquí y también agradecer a todas las personas que tuvieron que ver con este proyecto, que pudieron llevar adelante. Son muchas tareas para llegar a este momento de la concreción de un proyecto. Muchas discusiones, muchos contactos que hay que hacer. Y bueno, agradecer a la Asociación Correntina de Trabajadores de Adultos Mayores, a la Municipalidad y también, por supuesto, a la familia Colpi, que hicieron ese trabajo previo, que es mucho. Así que agradecerles. Comentábamos ahí, antes de comenzar, con el amigo que nosotros somos una organización que tiene su sede en Alemania. Cuando nos visitaban nuestros, digamos, nuestros auditores, nos hablaban un poco del problema este de los adultos. Estoy hablando de hace 30 o 20 años atrás, de los adultos en Alemania. Nosotros acá como que lo veíamos de lejos, ¿no? Porque hasta ese momento quizás las mismas familias hacían de contenedores, ¿no? De esos adultos. Hoy, por razones laborales, por diferentes razones, además decíamos, las personas adultas también han aumentado su, digamos, su edad útil, ¿no? Gracias a Dios pueden vivir más tiempo, pueden disfrutarlos más tiempo. Y bueno, qué bueno que ahora nos estemos ocupando de esto, ¿no? Ocupando de tener, como dijeron, personas calificadas para atender a estos adultos y...